El encarcelado Roger Espinosa continúa exigiendo la devolución de sus bienes, los cuales le fueron incautados el día de su detención. Espinosa dijo que de los 128.000 córdobas que le incautaron, solo le han devuelto 10.000 córdobas. Bien, el día que me capturaron, el 25 de septiembre, a las 4 de la mañana, se me llevaron una computadora laptop, una portátil, 128.000 córdobas, que una parte le correspondía a los consolidados de la empresa, la empresa donde yo trabajaba, Centrolac, y la mayor parte, pues, lógicamente, era ahorros míos para el futuro de mis niñas, pues, de mis hijas. Eran bienes adquiridos, eran recursos adquiridos con sacrificio y con mucho esfuerzo. Se me llevaron un vehículo, que ni siquiera de manera literal es mío, pues, ese carro. Se me llevaron los celulares, entre otras cosas. De todo esto, la policía solamente me dio 10.000 córdobas de los 128.000 córdobas incautados en efectivo. Asimismo, demandó la pronta liberación de los más de 100 presos políticos, que continúan encarcelados. Y quiero referirme también a la liberación de mis hermanos presos, los más de 120, casi 130 tenemos ahora. Ahora, si me dijeran de que por robar, me van a robar esos bienes a cambio de que liberasen, por lo menos a uno, de los que están allá presos, créanme que a mí no me importaría. El asunto es que todo lo que la policía roba, todo lo que la policía incauta, o mejor dicho roba, porque eso es lo que hacen, todo lo que la policía roba es directamente utilizado para el pago de los paramilitares, para compra de municiones, compra de armas y compra de conciencia. Roger Espinosa manifestó que sigue siendo víctima de asedio. Llegó la policía todavía la semana pasada, estuve hablando con mi esposa, le dijeron de que esto nada más era de rutina. Bueno, yo creo que es válido mencionar que el zonal yo lo tengo a la media cuadra de mi casa, y cerca de donde yo vivo casualmente hay un agente policial activa, que constantemente está ahí en vigilancia. Noticias 12, Teresa Reyes.